Bueno, señor Chino, por favor, acuda a su puesto de responsabilidad. En estos momentos, las damas, las postreras ya con el terror de Alcalá, su jefe, van a inaugurar oficialmente esta décimo-sexta reunión de Cristo Maestrán, acompañadas por Francisco Juan, alcalde de Alcalá, ¿quién? Aquí se cambia delgado, ¿eh? Y mientras se hacen las fotos, ese fuerte aplauso, señoras y señores, ¡entiendan motores! ¡Abra cada contribution! ¡Abra 2-5-6-6-6! ¡Abra 5-6! Bienvenidos a la décima y sexta edición del Custom Maestral. Mientras van entrando los compañeros con sus motos. Empezamos con la canción tradicional que empezaba en la reunión. ¡Cabino al infierno! ¡Ahora vamos! ¡Ahora voy a continuar! ¡De uno en uno! ¡Con calma! ¡Sin risas! ¡Pero sin calma! Aquí están los primeros inscritos. ¡Cabino al club de los BF1 mundial! ¡Venga ahí! ¡Un poquito de ruido! ¡Un poquito de ruido! ¡Un poquito de ruido! ¡Sin risas! ¡Ahora voy a continuar! ¡Ahora voy a continuar! ¡Ahora voy a continuar! ¡Ya! ¡Dónde se puede! ¡Oye! ¡Ahora voy a continuar! ¡Bienvenidos a la décima y sexta edad! ¡El nombre, todos los componentes de justo más allá! Un poquito, un poquito, un poquito van entrando los participantes de esta décima sexta edición. ¡A sus pies! ¡A su casa! ¡A su casa! La paella habrá hasta que se acabe. No tenemos nada claro. La paella habrá hasta que se acabe. 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 Se acabe. La paella habrá hasta que 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 se acabe. en un centro de que cuando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!